... Estamos llevando adelante reformas y modernizaciones, churrasqueras, mesas, bancos, iluminaria en la plazoleta Chacón, acá justo sobre la curva frente a la escuela secundaria. También estuvimos viendo el proyecto de lo que va a ser la nueva plaza Marcos Lima en el barrio IPB1. Y bueno, es algo que los vecinos lo ven con agrado porque lo ven como algo que los equipara con otros sectores del distrito donde ya hemos hecho en este barrio la plaza Florial Gorini que tiene menos de dos años, una plaza absolutamente nueva y toda la plaza del barrio Che Barrieta que hace cuatro meses que inauguramos. Así que los vecinos conformen con este criterio equitativo de que en todos los espacios del distrito tengamos reformas. Van juegos saludables e inclusivos para que todos los chicos del barrio puedan divertirse como merecen. El distrito es grande, tenemos una amplia geografía, así que bueno, estamos igualando en derecho a todos los chicos que están a nuestro alcance.